Ponga atención a lo siguiente, ¿se pueden escuchar los árboles del centro de Santiago? La respuesta es sí, y esto es gracias al uso de la tecnología. Se trata de una innovadora alternativa que busca generar conciencia de la importancia y cuidada de estos héroes vivos. Francisco Verdejo nos cuenta más. Lo que Lucas y ustedes están escuchando es el sonido de un cedro del Líbano. Tiene una corteza rugosa y escamosa de color gris, además de hojas con forma de aguja. Un árbol milenario emplazado en el centro de Santiago. Fue súper bonito encontrarme con los sonidos del árbol, acordarse de que no somos los únicos seres vivos en el planeta. Así se pueden escuchar los árboles del parque forestal. A través de un dispositivo que creamos hace bastante tiempo, que es un captador como de señales eléctricas, pero de bajo voltaje, se conecta con unas pequeñas pincitas las hojitas de cada árbol y sacamos los estímulos eléctricos de cada especie. Y luego de eso, todos esos estímulos eléctricos, nosotros los transformamos en música o en lo que nosotros nos gustaría llamar, o nos gusta llamar más bien, voces de árboles. Y para vivir esta experiencia solo tienes que ingresar desde tu celular a forestal.arbolesciudadanos.cl y ahí se desplegará un mapa que te mostrará todos los árboles que son parte de esta experiencia. Ahí mismo tú te puedes acercar a cada uno y podrás escuchar su sonido y también su historia. Los árboles no son ajenos a nosotros, no están allá afuera en la naturaleza. Creemos como equipo que está inmanente a todos, está presente en todos los lugares. Mantienen los ríos limpios, embellecen nuestro entorno, bajan la temperatura del suelo, son refugio para seres vivos y capturan carbono. Sino que también nos ayudan a adaptarnos al clima futuro, preparándonos para sequías, eventos extremos como las olas de calor. Y aquí tenemos por ejemplo la formación del suelo, la polinización, y todo esto a su vez soporta funciones de regulación, como por ejemplo la purificación del agua. Solo en 2023 nuestro planeta perdió 3,7 millones de bosques primarios, lo que equivale a 10 canchas de fútbol por minuto. En Chile se estima que se pierden 25.000 hectáreas de bosque cada año. La tala de los árboles, la actividad productiva y los desastres naturales son la principal causa de su desaparición. Se traducen problemas de erosión de los suelos, dificultades hídricas y también al mismo tiempo pérdida de biodiversidad y de hotspots únicos como los que tenemos en Chile en distintas regiones de nuestro país. Hoy sabemos que al año se nos queman aproximadamente 20.000 hectáreas de bosque nativo. Tenemos que restaurar, pero también recuperar lo que perdimos en 500 años de historia. 500.000 hectáreas de nuestro país son de infraestructura urbana, creciendo un 33% en los últimos 22 años. A medida que las ciudades crecen, ¿cómo debe avanzar la restauración de árboles y bosques? Es que para nosotros un municultivo es como un cultivo, o sea, no lo contamos como bosque nativo. Por lo tanto tenemos que recuperar esos bosques nativos que era la vegetación histórica, que es la que está adaptada a nuestro clima. Tenemos que trabajar en conjunto, en base a alianzas público-privadas, las organizaciones civiles, el Estado, las alianzas público-privadas con empresas, donde podemos entre todos establecer y diseñar, planificar proyectos de restauración. Un ejemplo del valor que proporcionan es lo que investigadores de la Universidad de Chile descubrieron en Chiloé. Los bosques de la isla retienen hasta 18 toneladas de carbono por hectárea de forma anual, superando las capacidades del Amazonas. Forestación y cuidado de especies claves para la existencia humana.